Barzón de Resistencia Civil hizo una invitación abierta y directa a todo ciudadano sindicalizado o no para iniciar y fortalecer un proceso de defensa legal, sobre todo a los que consideren que no tienen una justa defensa y protección, esto ante el actual escenario estatal de la situación económica, informó María Teresa Carvajal Vázquez, coordinadora general de Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz. Durante este mes de enero se han detonado en toda la entidad y con mayor acento en la capital del Estado una serie de protestas, manifestaciones, plantones, toma de escuelas, instituciones y dependencias de gobierno por parte de la clase trabajadora que exige y con muy justa razón el pago de sus salarios, bonos, compensaciones y demás prestaciones laborales que se les adeudan desde por lo menos dos años a la fecha. En algunos casos menos graves se refieren a pagos atrasados del mes de diciembre del año 2015. Y es que dijo que la situación económica en el Estado es tan grave que han llegado al grado del posible descuento que se hará a los trabajadores pagados con la nómina de gobierno del Estado hasta en un 10% de su salario. Un descuento por cierto ilegal e inmoral para el que no existe ningún fundamento legal y los afectados deberán acudir a la instancia legal correspondiente en reclamo de sus derechos laborales. ¿Qué decir de los empresarios a quienes a la fecha no se les ha pagado por los trabajadores, por los trabajos y obras que en su momento y en tiempo y forma prestaron al gobierno del Estado? Un tema que nos indignó a todos a fines del año pasado, los jubilados y pensionados que fueron agredidos cuando reclamaban lo que por derecho les corresponde y que aún no se les ha cubierto en forma completa y satisfactoria. Todo esto, dijo, provoca una afectación directa contra todos los sectores sociales de producción y comercialización de bienes, productos y servicios, por ejemplo los empresarios que están perdiendo sus propiedades y medios de producción que están ya en bancarrota por la negligencia de un gobierno mal administrado, lo que ha obligado a las personas a adquirir más préstamos y endeudarse cada vez más. Ante la obvia situación crítica, nuestra institución, que lleva 10 años de tradición y cultura de los derechos y del patrimonio, se pronuncia e invita abierta y directamente a todo ciudadano sindicalizado o no para iniciar y fortalecer un proceso de defensa legal. Estamos hablando de los ciudadanos que pertenecen a los sindicatos magisteriales, a las cámaras de comercio y empresariales, a todos nuestros pensionados y jubilados, sobre todo a los que consideren que no tienen una justa defensa y protección. Y por último, hacemos un llamado a la ciudadanía para apoyar moralmente a los grupos vulnerables ante esta situación y a iniciar ya un proceso radical de limpieza y cambio político de los actores actuales.